¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al Rookab del episodio número 10 de la temporada 7 de All-Stars, All-Winners Edition. La semana pasada ganó Mooney Exchange que ya le urgía ganar. Siento que es de las más competitivas de toda la temporada y lo que hizo fue bloquear a Raja, que nunca la habían bloqueado antes. Pero lo mejor del inicio de este episodio es que Raja se da cuenta que en realidad no hay ningún secreto del destapacaños platino y nada más fue bloqueada y ya. Y entonces todas las demás ya lo sabían menos ella y a mí me pareció increíble este momento. Y les recuerdo que se pueden suscribir a este canal dándole al botón de suscribir además de activar la campanita de notificaciones además de que estoy en todas las redes sociales como Arroba Gerudito para que me busquen por allá. Esta semana en el Maxi Challenge las Queens tenían que formar parte del Kennedy Davenport Center Honors Hall of Shade en donde básicamente tenían que crear un insulto cómico, una rutina de insultos cómicos hacia las demás competidoras. Y para determinar el orden de este roast, el pit crew salió con globos y tenían que pues básicamente romperlos con sus cuerpos musculosos. Dependiendo del color de confeti que saliera del globo, era el orden que les iba a tocar a cada una de las Queens y me encanta este tipo de detalles chuscos porque me recuerdan a los inicios y todas las cosas tan extrañas que han hecho de repente en esta serie y me gusta que no todo se sienta tan perfecto, tan guionado. Como siempre les digo, el roast no es un reto nada sencillo porque es una línea muy delgada entre insultar a alguien y ser chistoso y el punto es que tú puedes ser lo más culero que quieras mientras seas más chistoso que culero. Esa es la regla del roast y algo bien fuerte es que una palabra de más, un manerismo extra, un delivery extraño pueden cambiar completamente la intención de tu roast y volverse de algo divertido, chistoso y en buena onda volverse algo bien feo. Y antes de salir la primera tuvimos la visita de Wintergreen que es uno de los camarógrafos y dio el speech de Kennedy Davenport en su runway de hace años y amé este throwback porque los que seguimos este programa desde hace mucho tiempo, estos pequeños chistes locales nos dan vida porque al final del día te sientes parte de una comunidad y que has invertido muchísimo tiempo y en lo personal muchísimos años de mi vida y horas de esfuerzo para ver este show, entonces como que es bonito. Pero bueno, ahora sí, las concursantes. La primera en salir fue Raja y fue bastante decente. Algo que le ayudó muchísimo es que RuPaul, yo no sé cómo le hace para fingir esa risa pero estaba muerta de risa desde el inicio hasta el fin. Lo que me gustó mucho de Raja es que tuvo chistes bastante culeros pero al final del día se nota el amor que le tienen a las demás. Eso hace que no se sienta agresivo en lo más mínimo. La segunda en salir fue Evie Oddly y creo que no fue su mejor momento porque la edición trató de que se viera que lo hizo decente pero creo que no fue la mejor. Definitivamente no había mucho material muy divertido de que sacarle, entonces pues suerte. Y Shea Kool-Aid que es una de las que yo pensé que le iba a ir fatal, le fue bastante bien. Creo que tuvo mucho a su favor. En cuanto entró este personaje de Shea Kool-Aid, de D.Va, de Perrota tuvo un muy buen delivery y supo perfecto cómo puntuar los chistes y los remates entonces estuvo muy bien. Después estuvo Jinx que creo que era obvio que le iba a ir impresionante a esta queen porque esta es su cancha, esto es lo que ella sabe hacer, su fortaleza. Pero wow como Jinx es de las mejores queens de comedia que ha habido en la historia del programa porque no sabía que le iba a ir también en un roast. Sabe perfectamente navegar en esta línea en donde algo podría ser muy ofensivo y cuando va a hacerlo, ella decide echarse mejor el remate en su contra para que ella sea la que agarre el golpe y no sea la otra persona. Entonces eso me pareció muy bonito, muy lindo. Y le imprimió mucho de su humor y su personalidad entonces creo que fue el reto perfecto para Jinx. Y luego estuvo Trinity, de la cual yo no me esperaba mucho yo pensé que no iba a ser nada buena por lo que hemos visto en el pasado pero no sé cómo logró que se sentía muy fresco supo adaptar su improvisación cómica que es muy buena en eso al texto que ella tenía formado e hizo que se sintiera muy fresco muchas veces en estos roast tenemos chistes reciclados o la misma fórmula repetida y repetida y repetida y creo que Trinity tenía buenos conceptos y el chiste que le hizo a Monet de que era un chiste me pareció muy top. Y hablando de Monet, creo que ella también o era obvio que le iba a ir bien porque esta es una de sus fortalezas también pero los chistes y los remates no fueron tan buenos como los esperaba de Monet y esperaba muchas más carcajadas de mi parte y no me las dio y eso me hace pensar si tal vez le falló será un poquito más incisiva creo que se contuvo un poco y Monet podría ser mucho más dura en este reto entonces ajá. Siguió Jada que no es la mejor comediante y se puso nerviosa y empezó a trabarse pero lo increíble de ella es que tiene una personalidad tan carismática, tan adorable, tan divertida que en el momento en que estaba yéndole mal pues supo perfectamente decir me está yendo mal y eso se volvió un momento muy chistoso y creo que eso la salvó de que fuera un desastre completo su presentación y la última fue The Vivian que creo que lo hizo muy bien pero siento que su delivery fue un poco flojo no sé ustedes pero yo sentí que The Vivian no estaba echándole todas las ganas del mundo en este reto lo cual se me hace raro porque The Vivian pudo haber ganado este reto y siento que ya está un poco harta de la competencia aunque claramente se notan las tablas que tiene nada más ella la sentí como en una energía más baja de lo que podía darnos y podía hacer para romperla en este reto en el runway de esta semana la categoría era All Glowed Up así que tenían que hacer un look que se iluminara y wow, wow la categoría que cosa, esto es otro nivel la primera en salir fue Raja que cuando salió no me encantó tanto dije como ah, no es tan diferente X pero en cuanto apagan la luz y se ven esos láser rojos wow, está vieja, es que es muy creativa además aplausos a los tacones que traía porque yo no entiendo como no se caen con esos tacones mis respetos completamente luego salió Evie con uno de mis looks favoritos de la noche porque supo perfectamente agarrar este concepto y hacerlo que se iluminara de una manera muy elegante la peluca estaba impresionante el vestido, les digo, se veía muy fancy era como algo que cualquier actriz de Hollywood querría tener ahora bien, mi único detalle con Evie es que de repente se puso una cosa en los dientes que brillaba y creo que eso sobraba completamente seguimos con Shea como hada de girasol y lo que me encantó es que además de que se veía espectacular cuando se apagaron las luces y era un look increíble y funcionaba perfectamente y se veía bonito cuando estaban las luces prendidas también era un gran look además de que su maquillaje me fascinó me fascina este look como muy inocente de Shea Kool-Aid no sé, me pareció un gran gran runway de parte de Shea Kool-Aid esta semana pero la que lo llevó a otro nivel completamente por el concepto y por la ejecución fue Jinx Monsoon porque el que se le ocurriera esto de que fuera una bruja quemándose y que estuviera la inspiración desde ahí y que lo llevara de una manera tan sobria y después la risa la carcajada de bruja que se echa siento que ni en el Met Gala se ve algo tan perfecto y tan cool wow, mi look favorito de la semana por mucho y probablemente mi look favorito de Jinx ahora, no es perfecto no me encanta el maquillaje que traía ese día pero es que no me importa tanto porque el vestido y el concepto y la iluminación y todo fue espectacular entonces no me importa tanto el maquillaje Trinity Attack esta vez debo admitirles y ya sé que se van a enojar a mí me defraudó un poquito no es terrible pero es un look que tampoco se ve muy bonito y cuando prendió siento que con esas tiras de LED que parecía comprada en el Amazon y tantas cosas más allá de un look impresionante drag, yo lo veía como juego de feria o sea, demasiadas cosas y como siempre les digo Trinity tiene que aprender tantito a editar algunas cosas y luego está Monet y me encantó porque no estoy acostumbrado a ver a Monet tan elegante, tan bella y me sorprendió hasta cierto punto siento que RuPaul leo porque era un look que veo a RuPaul poniéndose y digo, no todo es perfecto porque para serles honesto creo que prendido no se veía tan increíble como el de las demás prefiero como se ve ese look sin luces que con las estrellas y esta idea galáctica seguimos con Jada que me gustó mucho la peluca que traía y el concepto pero siento que pensó mucho en cómo se iba a ver con la luz apagada que obviamente era la categoría pero el look en general se veía muy atiborrado de cosas y no me fascinó porque tampoco se podía mover mucho y en cuanto a la ejecución final si esas tiras de led las hubiera difuminado un poco más con algún tipo de material tal vez un tulo, yo que sé se hubiera visto mucho más bonito que de nuevo, les repito ahorita estamos en un nivel extremadamente alto entonces me cuesta mucho encontrarle cosas negativas a los outfits pero pues eso es y por último tenemos a The Viv que no es un look que me vuele la cabeza pero creo que estaba perfecto para la categoría creo que cumple ya lo hemos visto varias veces tanto la peluca como este body como las alas no lo disfruté tanto o no me sorprendió tanto como otras queens que pasaron porque no es un look tan innovador esta semana las top 2 all-stars fueron Trinity The Tuck y Jinx Monsoon y era obvio que Jinx la iba a romper completamente en este reto y se llevó de calle a todas pero que Trinity ganara me sorprendió y me encantó porque esto nos demuestra que Trinity The Tuck es de las queens más completas que han estado en este show en la historia ha ganado retos de diseño de actuación ahorita de roast este el snatch game entonces nos demuestra que es una queen muy redonda y es una competencia muy fuerte el lip sync en esta ocasión fue Kings and Queens de Ava Max y Trinity me dio Britney me dio J-Lo me encanta como cuando ella está en la zona se ve como una pop star completa y me vendió la canción por completo lo único que me causa un poquito de ansiedad o estrés es que de repente se deja llevar mucho y se junta mucho con su competidora en vez de enfocarse en su propio lip sync y hacer algo para los que estamos viendo se va mucho contra la otra entonces eso es lo único que no me encanta Jinx por su parte nos dio un lip sync completamente distinto a lo que estamos acostumbrados de Jinx Monsoon porque era medio infantil y saltando y jiji jiji y penita y no entiendo esa decisión no entiendo por qué la tomó hubo momentos que me dieron un poquito de cringe no lo voy a negar pero pues al parecer funcionó porque RuPaul termina dándole la victoria así que se lleva sus 10 mil dólares pero no se lleva el poder de bloquear a alguien porque Ru dice que las reglas cambian y ya como nada más queda un episodio antes de la final pues ya no va a haber bloqueo se acabó el destapacaños platino esto le da a las queens la oportunidad de ganar la última estrella seas quien sea y sin tener el peso o el yugo de ser bloqueada ahora bien en cuanto a extras ya medio sabemos quiénes se van a ir a la final y es que pues mi Jinx ya con 4 estrellas ya tiene su lugar asegurado en la final a menos que RuPaul haga algún twist o algún giro porque ya ven que le encanta en el último episodio mientras que la alianza de Trinity y de Monet sirvió porque Trinity también al parecer es una de las que va a estar en la final y J.E.S. no pensé pero al parecer también tiene 3 estrellas entonces es muy probable que se vaya a la final y en el espectro contrario ya sabemos que probablemente Shea Kool-Aid no la va a lograr porque nada más tiene una estrella y aunque gane la segunda va a estar muy difícil que llegue a la final en resumen veo a Jinx a Trinity a Jada y probablemente a The Vivian siendo la cuarta finalista porque creo que son de hecho las que más evolución tuvieron en esta temporada las que mejor les fue y las que estuvieron reto tras reto luchando entonces me gustaría que fuera ese top 4 y hablando de desempeño y de cómo les fue en la temporada la semana pasada les pregunté cuál de las queens creían ustedes que ha tenido el mejor desempeño o ya sea por los retos o por cómo lo han percibido y Guillermo Gómez habló de la trayectoria de Jinx y cómo ha evolucionado desde que salió y estoy completamente de acuerdo estoy siendo muy muy fan de Jinx si de por sí la amaba en la temporada que salió que me parece que fue la 5 Eduardo dijo que Trinity se ha mantenido y ha demostrado cómo se desenvuelve en todos los campos y es justo lo que les decía hace rato Trinity esta temporada me sirvió para verla como la queen más completa que hay en Drag Race y así dijo que no vio la temporada de Vivian o la Viviana pero que en esta temporada la amo y estoy completamente de acuerdo yo sí vi la temporada de Vivian pero en esta temporada la quise mucho más y la entendí mucho más y qué bueno que participó en el cast esta semana la pregunta obviamente viene del Maxi Challenge así que quiero ver sus roasts quiero que hagan un roast para alguna de las queens que se encuentra compitiendo en esta temporada déjenme en los comentarios voy a elegir los tres que más me den risa para la siguiente semana y con eso terminamos ya nada más nos quedan dos episodios para terminar esta temporada así que les quiero agradecer muchísimo que sigan por acá que sigan comentando y que sigan dándole like a los videos y haciendo que esta comunidad siga creciendo los amo les mando un beso enorme en el pokeyo legendario podría decirlo y nos vemos la próxima semana adiós chau